También nos acompaña René Lacobra Jiménez, quien estará enfrentando a José Luis Vidales. René, tus impresiones para esta importante pelea. Muy buenas tardes, pues yo me he preparado muy bien para esta pelea. Esperamos salir con las manos en alto. Quisiera dar un agradecimiento al Dr. Fausto, al Museo de Gala, al Ingeniero Fernando Espino, a Tony Flores y a León Zombeza, que son mis entrenadores, porque sin ellos no sería nada, y a la Virgencita de Guadalupe. Muchas gracias. También nos acompaña Carlos Torito Jiménez, quien estará ante una dura pelea, ante Marco Cocoa López. Carlos, ¿cuáles son tus impresiones sobre este importante compromiso? Salir con las manos en alto, ahorita me multiplico un poco el peso, pero ya estamos en eso. Esperamos ver una buena insinuación. Gracias. Ahí está el Torito, Carlos Jiménez, que o bien dice el Dr. Fausto, viene de una importante victoria sobre Oscar, el rector Cortés, en el pasado mes de septiembre de Moreno. Nos acompaña también, quien regresa a los encordados después de una lesión, el pasado 11 de agosto, Mario Chabel Veredia, quien estará buscando por una revancha contra Wilfrido Leal, quien le quitó la etiqueta de invicto en el terreno profesional. Mario, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cuáles van a pelear? Y mis impresiones son ganar siempre. Y yo lo único que quiero es agradecer al Dr. Fausto por siempre, confiar así en mí, y por darme la oportunidad otra vez, y de aquí en adelante que no lo voy a desfavorar. Solo es mi palabra de hombre, y tengo muchas palabras. Y pues ante la pelea igual a ganar y igual a salir adelante, primeramente Dios. También nos acompaña el actual campeón mundial juvenil de peso pluma. En esta ocasión pelea fuera del título, a 10 rounds en peso superpluma. También el Coco Hernández, que le está enfrentando a Javier Mercado, una pelea que se espera explosiva y que termina por David Ramírez. Quiero agradecer a toda la gente aquí presente, agradecer a Ochoa de Gala por darme la proyección que he necesitado. Y pues de mi pelea, yo ya he visto pelear a este muchacho, yo sé que es fuerte, pero nos estamos preparando fuerte porque sigue la preparación adelante. La preparación ya viene de dos, tres, cuatro semanas atrás. Nos estamos preparando fuerte para salir y cerrar el año fuerte y ganando. Vamos a salir con la mente fría, pero recios y cerrarnos. Gracias, gracias a todos aquí presentes. Y en el platillo principal de la noche estará en juego el campeonato nacional super ligero. En esta ocasión el campeón Joel Ortega viene a exponerlo por primera ocasión ante el muchoacano y alto clasificado mundial, Javier Crito Álvarez. Vamos a ver, Javier, cómo llega a este importante compromiso para él. Antes que nada, muy buenas tardes. Nos hemos preparado muy fuerte para esta pelea. Yo siento que ya no va a ser la excepción este sábado. Va a ser una pelea emotiva, fuerte. Quiero agradecer al señor Fernando Espino por todo el apoyo que nos ha brindado, incondicionalmente, al doctor Fausto por lo que nos damos en cuenta. Y invitar a toda la gente que este sábado, 15 de diciembre, no se pierdan esta pelea. Va a ser una pelea emotiva y nos vamos a sacar con el campeonato nacional. Nos hemos preparado muy fuerte para esta pelea. Y yo creo que no va a ser la excepción este, porque ese campeón se va para Michoacán el día 15 de diciembre. Gracias.